La violencia contra la prensa en Honduras. Se cobró la vida del periodista Ricardo Alcides Ávila, reportó al Comité por la Libertad de Expresión, Sé Libre. Según la organización El Comunicador, murió el pasado domingo en Honduras a los pocos días de ser baleado, convirtiéndose así en el cuarto asesinado este año y en el 97 desde el 2001. Amada Ponce, portavoz de Sé Libre, dijo a la agencia de noticias AFP que Ávila murió en un hospital de Tegucigalpa luego de recibir un disparo el miércoles en la cabeza. Había sido atacado por desconocidos en el sur del país. El periodista y camarógrafo de 25 años de edad trabajaba para la estación de radio y televisión metro de la localidad de Choluteca, a unos 85 kilómetros al sur de la capital. Según un reporte policial, el periodista conducía su motocicleta hacia su trabajo el pasado jueves 26 de mayo, cuando alrededor de las 5 de la mañana fue interceptado por sujetos armados que le dispararon, dejándolo gravemente herido. Ponce aseguró que el asesinato está ligado al trabajo que Ricardo estaba haciendo sobre los movimientos sociales en el sur del país porque además llevaba encima una considerable suma de dinero, así como otros objetos de valor que no le fueron robados. Sé Libre destacó en un comunicado de prensa haber alertado en el pasado sobre las frecuentes amenazas que recibía el personal de la estación de radio y televisión metro por su política editorial. En lo que va del año, cuatro periodistas han sido asesinados en Honduras, según Ponce, lo que eleva a 97 la cifra de periodistas, propietarios y trabajadores de medios asesinados desde el 2001 en ese país, uno de los más peligrosos para esta profesión en América Latina. Recientemente, organismos defensores de derechos humanos calificaron al periodismo como una profesión de alto riesgo en Honduras. Según el último informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde octubre de 2012 a la fecha se han registrado 92 muertes violentas de periodistas con un nivel de impunidad que sobrepasa el 91% de los casos.